Tenemos alrededor de 40 inscripciones, digamos. Por un lado, los representantes de los distintos espacios de la universidad. Por otro lado, en relación al medio, hay organizaciones sociales, territoriales, gremiales. Bueno, la verdad que ha sido muy exitosa la convocatoria. Y a partir del cierre de estas inscripciones, ¿cómo continúa el trabajo? Lo primero va a ser convocar a una reunión plenaria, tanto al Consejo Consultivo como al Consejo Asesor. Y posteriormente vamos a dar una propuesta de mesas de trabajo, pero lo vamos a poner a discusión. Se pueden ampliar las mesas que han venido trabajando en estos años. Y luego se inscriben en las distintas mesas de trabajo y empezamos a trabajar por mesa. Es decir, cada mesa tiene temáticas diferentes. Por ejemplo, hay una mesa de niñez, hay otra que tiene que ver con seguridad, ambiente y otras. Si bien estas reuniones todavía no se han realizado, en este comienzo de la segunda etapa del año, ¿hay alguna temática específica que particularmente pueda estar trabajando el observatorio? Nosotros este año queremos trabajar el tema de la discapacidad particularmente, porque ya hemos tenido algunas reuniones con personas de las cátedras de discapacidad y han planteado temas que vamos a poner a discusión y vamos a trabajar sobre algunas propuestas para avanzar sobre algunas problemáticas que se han planteado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!